muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo por fin el especial 5000 suscriptores me ha costado un poco traerlo porque he tenido otros contenidos que sacar antes pero en fin ya está aquí el especial 5000 constaba de unas preguntas que me dejasteis en el grupo de facebook de carpi cinema llamado grupo carpi cinema y yo ahora voy a responderlas así que sin más comenzamos la primera pregunta la hizo cora lane chihiro y preguntó qué ocurrió con glen el hijo de chucky bueno esto lo digo en la cronología así que te invito a que pases a ver ese vídeo porque la verdad es que es el más completo que podemos encontrar sobre la saga en este canal pero básicamente no pasó nada con ellos simplemente don mancini no puede hablar sobre ellos esto lo dije también en la última noticia que subí sobre la saga hace muy poquito así que como no puede hablar sobre ellos pues están ahí están vivos y simplemente eso pero en fin se espera que vuelvan más adelante pero por ahora no sabe nada más las siguientes preguntas vienen a cargo de diego mendoza la primera es carpi cuál es el alma original de chucky en la séptima entrega vale esto también lo digo en la cronología pero para mí el alma original de chucky es el que tiffany incluye en el centro psiquiátrico es decir el que acaba con la mano quemada y el que posee a nika al final de la película es tu icono de terror favorito bueno obviamente mi icono de terror favorito es chucky pero también mi icono de terror favorito sería freddy krueger cuál es tu película de terror favorita mi película de terror favorita es el exorcista cuál es tu saga de terror favorita quitando a chucky mi saga de terror favorita es la de pesadilla en el mestre todas estas preguntas ya las he hecho en un tag de terror qué harías si entras en tu habitación enciendes la luz y chucky está en tu escritorio con vida propia y hablándote qué le dirías y qué harías bueno seguramente me uniese a él le contaría la milonga de que sé por qué está aquí de que sé que quiere un cuerpo nuevo de que sé que quiere transferirle que yo le podría conseguir ayuda o en algún momento de despiste intentaría deshacerme de él cuántos años tienes actualmente bueno actualmente tengo 30 años los cumplí en octubre aquí youtube se admiras bueno la verdad es que no tengo mucho tiempo para ver canales los canales que veo son de colegas porque tenemos un apoyo mutuo bastante chulo y me gusta verlos también a ellos porque lo hacen bien bajo mi punto de vista lo hacen bien si te refieres a youtubers grandes el único youtuber grande que sigo actualmente es ahora un play y a youtubers pequeños pues tengo muchos por ejemplo prototas gamer alex spee adril wolf jesus noit y alguno más que seguramente me deje pero suelo ver vídeos de estos que son colegas raúl ramos delgado pregunta crees que podamos ver a spiderman en la nueva película de venom protagonizada por tom hardy en 2018 pues mira yo creo que no vamos a ver spiderman porque según he visto en las noticias que han dado es una película aparte del universo que está creando marvel entonces si vemos a spiderman quizás sea un spiderman que no es el tom holland de la marvel aunque lo dudo mucho porque al compartir derechos no podría aparecer sin el permiso de marvel ya sabéis que esto es siempre un problema de derechos son y tiene los derechos de spiderman y todos los personajes y lo otro está compartido con marvel para dividir las ganancias de las películas y demás entonces yo creo que no aparecerán pero estaría genial se complementarían los dos universos y yo la verdad personalmente creo que un venom sin spiderman no tiene ningún sentido veremos la película pero jose damián rodríguez lópez pregunta querido carpi en cuanto al doblaje castellano crees que jordi brau volverá a doblar en la saga y si es así con el tono guay que puso en las tres primeras películas siento comunicarte jose damián que jordi brau no va a volver a doblar a chucky cuando él intentaba negociar para doblar a chucky en la maldición tuvo problemas con universal y acabaron muy mal y ese fue el motivo por el cual acudieron a juan antonio bernal que dobló a chucky en la cuarta entrega juan antonio lo hizo muy bien en bright pero la verdad es que en cult ha hecho una basura de doblaje y jordi brau es la trilogía es perfecto para chucky y es una pena pero jordi brau no puede volver acabaron mal hubieron problemas en esa negociación y es bastante complicado que vuelva felipe gonzález me pregunta qué crees que pasará en la octava entrega de chucky saludos desde méxico esta preguntita si me permites no la voy a contestar aquí porque es un vídeo que me habéis pedido muchísimos que hable sobre lo que yo creo que puede ocurrir en la octava entrega así que voy a dedicar un vídeo entero a eso un poquito de paciencia que estará en breves pero tengo tanto que decir que me lo tengo con calma álvaro javier enríquez me pregunta qué consolas de videojuegos tienes ahora y cuáles usas vale actualmente solamente uso la 3ds y la uso para jugar al pokemon básicamente no lo uso para nada más porque para el resto de juegos utilizo ordenador juego al ordenador mucho y es la única consola por así decirlo que yo tengo la 3ds y el ordenador que aparte de usarlo para editar y grabar y demás lo uso como consola de los juegos de pc habrán varios chucky en chucky 8 como un culto chucky hombre sería lo suyo que siguieran explotando esta idea ya que se ha incluido en la séptima entrega así que sería bueno que se sigues explotando además de que complicaría mucho las cosas a los protagonistas que quieran acabar con chucky así que ojalá que sí que hubieran más chucky quisieras un videojuego de chucky sí desde luego que sí se estuvo haciendo uno pero se quedaron sin dinero pidieron crowdfunding para poder terminarlo yo pagué ese crowdfunding pero finalmente no llegaron al dinero que necesitaban de mínimo y se canceló después se hizo un juego de móviles el chucky slash and dash creo que se llamaba para iphone se dijo que también para android pero luego creo que en android no salió yo creo que se merece un videojuego sino un videojuego estilo viernes 13 que no estaría nada mal incluirlo por ejemplo en dead by daylight un juego al que estoy bastante viciado ahora por culpa de mi compañero prototax gamer y que está incluyendo diferentes iconos a sus filas de asesinos tenemos ya a freddy tenemos a la der face tenemos a mayers o sea que podría incluirse chucky perfectamente con diferentes habilidades que le pusieran en qué año crees que saldrá chucky 8 bueno teniendo en cuenta que entre curs y cult han pasado cuatro años yo creo que más o menos ahora pasarán otros cuatro años universal tiene que ver si las ventas han ido bien y normalmente en películas de este tipo suele esperar un tiempo así que yo creo que en unos cuatro años tendremos la nueva entrega si es que la confirma paul villa me pregunta qué haría si fueses chucky por un día cómo reaccionarías si chucky existiera y te hablase como es la actitud de chucky todo original si fuera chucky por un día pues igual me haría pasar por niño bueno y me colaría en sitios donde de normal no puedo eso estaría bien o convencer a algún niño para que me lleve a otros sitios que no puedo ir por algún tema económico por ejemplo colarte en un parque de atracciones entrar gratis y ya está asesinar no creo que asesine aunque algún susto alguno que se lo merece sí que se lo daría y en cuanto a la pregunta de cómo reaccionarías si chucky existiera y te hablase bueno lo he contestado al compañero de antes haría eso intentar hacerme coleguilla para que crea que voy a ayudarle después si puedo darle la patada julian ramallo pregunta qué te motivó a empezar con tu canal y tu página el blog de chucky vale bueno las motivaciones para cada uno fueron diferentes en cuanto al blog de chucky yo comencé con él en 2012 porque estuve buscando información sobre esa supuesta sexta entrega en aquel entonces y no vi ningún medio español ni nada que hiciera noticias sobre el personaje así que me pensé dije bueno pues ya que no hay nada sobre el personaje voy a crearlo yo a ver hasta dónde llega y la verdad es que muy bien mi motivación era que chucky se merecía un lugar propio en el que se informara de él con información de verdad no con noticias falsas que muchos hacen tanto en youtube como en páginas webs que en teoría son fuertes teorías son importantes y profesionales y lo que hacen es buscar el clickbait entonces dije yo voy a hacer una página que sea fiel a los fans y que solamente muestre las cosas que son de verdad y en cuanto al canal pues empezar al canal porque me apetecía mostrar mi colección para la gente que estuviese comprando películas o empezar a coleccionar mostrar mis películas o si me querían pedir alguna o mostrarla y así hacer que la gente se decidiera mejor en principio sólo iba a ser de un box pero luego me anime y empecé a hacer otros contenidos y la verdad es que ahora estoy muy contento tanto con la página como con el canal así que esas fueron más o menos mis motivaciones omar bonilla pregunta cuál sería tu sinopsis para chucky 8 esto ya he dicho que lo contestaré en un vídeo hablando solo de la sinopsis que quiero para chucky 8 personajes que te gustaría ver en chucky 8 hombre pues obviamente me gustaría ver más a kyle más a andy tiffany nika la muñeca tiffany que ahora es alice el regreso de algún que otro personaje pues podremos ver a karen y mike morris de silva tyler estaría bien verlos jesse y jade creo que se los pueden ahorrar un poco porque tampoco calaron mucho dentro de lo que es la saga pero el resto de personajes sí que despuntaron más por así decirlo dentro de las películas y eso estaría bien verlos una reunión final de todos y a ver qué hacen se sabe información de freddy versus chucky no y no hay información porque esto es falso no hay confirmación de que se vaya a hacer don vancine en una entrevista repitió algo que dijo hace muchos años que él le gustaría unir a chucky a freddy porque tienen un carisma y un humor parecido se inventó una sinopsis en esa entrevista simplemente para dar su visión de cómo sería esa película y nada más actualmente no pueden hacer la película los personajes son de diferentes compañías y por lo tanto habrían problemas legales salgo un acuerdo no habrá freddy versus chucky así que por favor no os creáis a la gente que confirma estas películas para ganar visitillas o lo que sea porque es completamente falso y cuál de los tres chucky este gusto más bueno la verdad es que los tres chucky me gustan todos son chucky entonces por eso me gustan los tres pero me hizo mucha gracia el nuevo el del pelo corto que parecía más como un niño no sé no es que me gustase más pero sí que es cierto que fue el que más me sorprendió porque no esperaba que la personalidad de ese chucky fuera tan diferente a la de los otros dos y la pregunta del millón me la hace pao dennis un gran amigo que no tengo el placer de conocer todavía pero que sé que algún día conoceré la pregunta es saldrá chucky 8 y si es la pregunta del millón porque no lo sabemos las ventas no parecen haber ido mal tanto en eeuu como en españa como latinoamérica me estáis enviando bastantes imágenes para publicar dentro de un álbum que tenemos en la página del blog de chucky sea que se está vendiendo bien en españa incluso en algunos establecimientos que hemos preguntado se han agotado las las tiradas de las películas en dvd blu-ray lo cual es bastante asombroso pero es universal quien tiene la última palabra yo creo que en vistas de las ventas que hay tal creo que hoy por hoy sí que podría haber una octava entrega al inicio no porque fue brutal la piratería que hubo con esta película que se filtró en los tres idiomas semanas antes de del estreno de la película y a 24 horas de la filtración ya lo había visto todo el mundo entonces veía muy complicado que te pudiese haber una octava entrega porque se cebaron mucho con ella pero viendo las ventas que está teniendo la película de los diferentes países importantes que necesita sobre todo en eeuu que es donde de donde universal más dinero recoge creo que sí podrá haber chucky 8 ya hasta que llegamos hoy este ha sido el especial 5.000 suscriptores muchas gracias a todos los que habéis enviado vuestras preguntas en el grupo carpi cinema de facebook muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós y suscríbete para más vídeos